Pepe, Tito La Charito está bastante rara Ven lo que les dije Hace como una hora que está hablando con ese robotito Ay, creo que está así porque nadie le ha hecho caso con lo de su emprendimiento ¿Emprendimiento? ¿Qué emprendimiento? Del que nos habló pues ¿En qué momento? Uno que quiere ser tu vieja, no sé por qué Dios, no recuerdo Pero ya le hemos dicho que esas cosas son para gente que necesita salir adelante Y nosotros no necesitamos eso Nosotros ya estamos adelante Pero habrá que escucharla pues un poquito A ella eso la alegra bastante Bueno, mi papito tiene razón Vamos a escucharla, alimentemos el poco amor propio que le queda a la Charito Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tomemos acción, tomemos acción Ay, papito, cuídate Tomemos acción, vamos, vamos La vieja Charito Ay, tranquila Familia, ¿hace algo? No, queríamos escuchar aquello que tenías que decirnos acerca de tu emprendimiento Eres la mujer más linda del mundo Ay, realmente no sé cómo empezar Familia, durante mucho tiempo hemos sido autosuficientes ¿No? Y partiendo del principio de que cada uno de nosotros tiene una habilidad, un don que nos hace únicos ¿Por qué no iniciar un emprendimiento? Un negocito, algo así como... Como una mini cooperativa Exacto, una mini cooperativa que nos demuestra de que estamos hechos Y además de autosuficientes, poder probar que somos autosostenibles a mediano plazo ¿Qué dicen? Me quitaste la palabra de la boca Ay, ay, sería interesante Bravo, mamá Prosigue, Charo Prosigo Esta es una gratísima oportunidad Que nos puede poner a prueba y demostrarle que estamos hechos realmente Entonces podemos generar ingresos importantes a la economía de la familia y ayudar con los gastos de la casa ¿Qué tal? Me quitaste la palabra de la boca Ay, ay, sería interesante Bravo, mamá Prosigue, Charo Prosigo Pepe y Tito son expertos en transporte público De todas maneras Arranca, arranca Bien, Chavo, bien ¿No tiene que ser sencillo? ¿Pues lo escuchas? Joel tiene la habilidad de minimizar y darle la vuelta a los problemas Ay, 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 sobre todo dar vuelta, vieja Teresa tiene belleza, exuberancia y carisma Una belleza que no es de este mundo Ah, mejor si intenta Papá, míralo al Tito, ah Ya, ¿quién la tiquita? Yo tengo experiencia y don de gente Exacto, don Gilberto Yo soy bueno con las redes Y muy bueno con el teléfono Eso es lo mismo, mamá Ya, sigue prosiguiendo, Charo, que me gusta esto Es una oportunidad única en esta vida Si nos lo proponemos, nada nos lo va a impedir Solo el cielo es el límite Los González Unidos jamás serán vencidos Charito, 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 Charito ¿Qué hace eres tanta carabita? Mira, Francesca, al fin la familia decidió escucharme y considerar un emprendimiento Qué bueno que estén todos reunidos Bueno, la señora Francesca tiene algo que decirle Acabo de comprar pasajes para toda la familia Nos vamos a Punta Sal ¡Puntas Sal! ¡Puntas Sal! ¿Tienes prendimiento? ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención! ¡No me gusta la nani! 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 ¡Puntas Sal! ¡No me gusta la nani! ¡No me gusta la nani! ¡No me gusta la nani!